Hola chicas, este es el video de lo que voy a empacar en mi viaje de 8 días. Aquí es solo el maquillaje, ok? Vamos a ver si todo cabe en este empaque. Todo tiene que caber en este empaque porque es el único que voy a llevar por cuestión de espacio, ok? Le voy a decir más o menos que voy a ir poniendo en el empaque, ok? Bueno, empezamos con Sun Cream, protección solar. Tengo este y este es como una CC Cream. Ahí va. Seguimos con, este es el primer. Voy a ponerlo por aquí. Tengo la foundation que es para oil skin. Y mi Fix Plus que no puede faltar. El Urban Decay, All Nighter, Set and Spray. Ok, tenemos... Esa es una base en polvo. Para fijar la CC Cream, tengo esta deficiencia en fórmula que tiene Sun Cream. Esa es para cuando me ponga este por la mañana. Y fijo con este polvito. Después tengo mi MAC, Mineralize Skin Finish, Setting Powder. Seguimos con Mars, Translucent. Ese es como un polvito para fijar el concealer. Tengo otro dúo de MAC, que es... Ok, este es NARS. Este es un bronceador y un colorete, rubor. Y este es el polvo, el Translucent Powder. Polvo. Sigo con... Que no puede faltar, Bobbi Brown para la ojera. Tengo este polvito de Laura Geller, que es para... Set el... Under Eye. Esto es para los ojos. Es como un Paint Pot. Este, Urban Decay, es un Setting Elite para poner la base. Entonces me pongo este, que es como para neutralizar las ojeras de la parte de arriba. Por ejemplo, los ojos oscuros y eso ayuda a fijar la base más también. Ok, sigo con rubor. Este es el nuevo de la colección de MAC. Este otro, que es de la Kelly y la mamá. Y por último de rubor tengo este nuevo de Hourglass. Me encanta ese color. Este es... Es Radiant Magnin. Magnin. O mala con la nombre. Me voy a ponerlo aquí. Este es... Otro set. Este es Bronzer y Highlight. Me encantan estos. Y el empaque, bien versátil. Y este de Stila, también es... Son dos Highlight. Son dos... Ah, tengo unos swatches aquí. Me encantan estos dos. No pueden faltar. Mi Beauty Blender. Me la voy a poner por aquí porque voy a poner los... Las paletas. De paleta voy a llevar la Lorac. Miren que bello su color. Miren que bello su color. Uh, su stuff. No puede faltar. Y la que no me puede faltar. Chocolate Bar. Too Faced. Su color está... For Every Day. Bueno, todo está cabiendo bien. Vamos bien. I like this. Entonces... Entonces... Esto es un pigmento de MAC. Color Melon. Que lo puse aquí porque hace mucho... Mucho reguero. Pero es... Es... Es una belleza. No sé si lo pueden ver. Miren que lindo es. Así está. Mmm. Entonces... Seguimos. Ah, tengo otro... Travel Side. Este es de Chocolate. De... De la misma marca de la paleta. Es un bronzer. Me encanta el empaquecito. Eh... Esto es un highlighter. Va para allá. Eh... Este es rubor de... Es como crema. Es de Josie Maran. Vino como un sample thing. Y me encanta. Esto va para allá. Eh... Vamos ahora con los lipstick. De Lipstick Tango. Un neutro. Que es de la nueva colección de MAC. Y va para allá. Este es... Vegas Nave. Miren que lindo es. Ese anaranjado. Va para allá. Este es Rihanna. Ese rosado. Bello. Va para allá. Y este es el nuevo de Kelly. Miren es. Uh. Miren es. Miren. Bello. Va para allá. Eh... De Lip Glows. Llevo estos tres. Este es como... Neutro. Me encanta ese colorcito como rosadito. Va para allá. Este es otro neutro. Me marca... Esta. Me encanta esa marca porque es como... Tiene un minty para plomo. Eh... Los últimos que les puse fue en los Tread Lip Glows. Ven. Seguimos con Lipstick. De esas son como unos lápices. Ah... De la marca Bobbi Brown. Tengo el rosadito. Tengo el rojo. No puede faltar. Halo Red. Ah... Tengo esto de NYX. Que es como un Light Primer. Ok chicas. Vamos a ver si acabamos con esto. Eh... Tengo otro Lip Liner. Tengo este de NYX para las cejas. Que es para las cejas. Y Highline. Ah... Tengo un... Un... Sea Wonder. Es como un Neutral Eyeliner. Eyelips. Para lo que sea. Black Eyeliner. Urban Decay. Tengo... Este de Milani. Son... Eyeliner. Tengo dos. Uno para emergencia. Y otro por si acaso. Tengo otro Black Eyeliner. Ese tiene como un brillito. Y es waterproof. Como para la piscina. Tengo ese. Tengo Purple. Tengo mi color favorito Teal. Todos son a prueba de agua. Esta máscara para la pestaña de abajo. Tengo otra pestaña de la marca Cargo. Waterproof. Black. Y tengo dos muestricas de la marca Chanel. Esa máscara también. Ok. Para terminar. Tengo las brochas. Que ese lo voy a empacar en otro empaque. Y como no puede faltar. La pinza. Y el sacapuntas. Y la Beauty Blender. Esto va aquí. Porque la brocha la voy a empacar en otro cap. Entonces. Wow. Que bueno. Todo me cupo. Excelente. Ya como es que hay que apretar un poquito. Pero. Bien. Esto está terminado. Después le grabo otro de las brochas. Ok. Gracias chicas. Hasta la próxima. Bye.